¿Tercerizar servicios en el sector público? ¿Deberían tercerizarse todos los servicios que brindan los entes públicos y que sean tercerizables? Entendiendo por tercerizar un servicio que pueda ser brindados estos servicios por el sector privado, ya sea en una contratación directa o mediante una concesión, deberíamos caminar en esa dirección. Y yo les pedía a ustedes que compartieran conmigo algunos servicios que fueran tercerizables. Y este tema es un tema que empezó a discutirse en Costa Rica a principios de los 90. Ya en aquella época se hablaba de reforma del Estado. Hubo varias comisiones de reforma del Estado. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón, en el 90-94, inclusive hubo una persona dentro del Ministerio de Planificación encargada de reforma del Estado, que dicho sea paso, Rodolfo Pisa Rocafort. Ahí estaba Carlos Vargas Pagán, también de Ministro de Planificación. En aquella época, desde el Ministerio de Planificación, en esa tesis de la reforma del Estado, ahí se hicieron dos cosas. Se aplicó un programa de movilidad voluntaria, de tal manera que ciertos funcionarios del sector público pudieran pasarse al sector privado, se les liquidaban todos sus extremos laborales. En muchos casos con topes altísimos de auxilio de santía, en algunos casos hasta casi sin tope, o sea, se reconocía la cantidad de años que trabajaban en el sector público y se les liquidaban. Y entonces personas se fueron con una gran cantidad de dinero en diferentes entidades públicas. Ese fue el programa de movilidad voluntaria. Y luego, ese programa, en teoría, establecía que esas plazas no iban a ser llenadas. Lamentablemente, el paso de los años nos demostró que todo eso fue una quimera, que todo eso fue una ilusión, porque al final de cuentas se crearon nuevos puestos y las burocracias fueron creciendo más y más y más. Así que esos programas de movilidad voluntaria que se aplicaron en aquella época no funcionaron como debían haber funcionado. Y el otro fue el de empezar a motivar a empleados a brindarles servicios a la entidad en la cual estaban trabajando a través de sociedades anónimas laborales. Entonces digo, mire, ¿por qué no nombran ustedes, por qué no forman ustedes una sociedad anónima laboral? Ustedes empleados se pasan allá y le brindan ese servicio a la entidad. Eso operó especialmente en el ICE. Y entonces se le entregó, por ejemplo, la atención del 1113, el servicio de información, se le entregó una sal. El de averías se le entregó una sociedad anónima laboral en forma monopólica durante un número de años determinado. Ese servicio sin licitación. Ya anteriormente, en el 89, se había dado algo interesante en materia de salud. Unas clínicas operadas por la caja se les ocurrió en el 89, al final del gobierno de Oscar. Le daban a decir, mire, ¿pero por qué no le trasladamos al sector privado la operación de esas clínicas, pidiéndole a los funcionarios de esas clínicas, tanto los empleados administrativos como los médicos, que se organizaran en una cooperativa? Y entonces, así la caja le firma un contrato a estas cooperativas para que ellas gestionen esa infraestructura educativa, brinden los servicios médicos que brindaba esa clínica. Y para eso, dependiendo de la cantidad de población que estas clínicas cubrían, así se las hacía el traslado desde la Caja Costalicense de Seguro Social a la cooperativa El Dinero, para que ese dinero lo utilizaran en la prestación de sus servicios médicos a esa población. Y es así como nace la cooperativa de salud de Santana, la cooperativa de salud de Pavas, también Copesiva en Barba de Heredia, y creo que Tibás. Básicamente eran cuatro cooperativas. Estamos hablando de 89, 89-90. Estamos hablando en los 90 las sales, Sociedades Anónimas Laborales. Bueno, pasados los años, ese modelo de cooperativas fue consolidándose en los servicios de salud y las personas que eran usuarios de servicios de salud en las cooperativas recibían un trato mejor que el que estaban recibiendo los usuarios de los servicios de salud de las clínicas operadas por la caja. Y los costos de operación de esas clínicas eran más bajos que los costos de operación de las clínicas administradas por la caja. Eso que ya se empezó a evidenciar en informes de auditoría de la caja, en lugar de llevar a la caja a profundizar ese modelo y terminar de tercerizar, de concesionar, de contratar, de delegar, de descentralizar la operación de todas las clínicas del país, e inclusive explorar la posibilidad de hacerlo con los hospitales, en lugar de hacer eso, empezaron a ver de qué manera le ponían trabas a las cooperativas. La idea era que luego de un periodo X se sacara a licitación la operación de estas áreas de salud. Lamentablemente eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es extender los contratos, porque si se lograra sacar a licitación, muy probablemente esos servicios de salud que hoy están brindando las cooperativas, muy probablemente también tengan una reducción en el costo para la caja de la operación de esas áreas de salud manejadas por las cooperativas. Entonces, poquito a poco, ya cuando la caja asume el control de los Cebais, que son estos centros de atención inmediata, la más cercana a la gente, es un centro de salud básico, estos Cebais que tenía el Ministerio de Salud, luego los asume la caja, luego se empezó a decir, bueno, pero ¿por qué estas cooperativas y otras empresas no podrían, digamos, gestionar o manejar estos Cebais? Y es así como de los poquillos, más o menos unos mil Cebais, cien Cebais aproximadamente han sido administrados por entidades del derecho privado, por cooperativas, por universidades, Unive estuvo al frente de varios de estos, la clínica, creo que la clínica bíblica tiene algunos, etc. Entonces, tenemos evais que están siendo mejor manejados que los evais de la caja, con costos más bajos y con una mejor atención a los asegurados. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué si ese servicio está operando bien de esa manera? ¿Por qué no se extiende? ¿Por qué no se mete mayor competencia? ¿Por qué no se sale el estado de la administración de los Cebais y de las clínicas? Y luego también podríamos hablar de la posibilidad de sacarlo de los hospitales, ¿por qué no se gestiona de una mejor manera? Ojo, no estamos hablando de no brindar el servicio, el servicio mejora. Vean ustedes los servicios de levais, brindado privadamente, o los servicios de salud, brindados por las cooperativas. Entonces, estas entidades de derecho privado, en estos contratos de delegación que tienen con la caja, están brindando un mejor servicio, con costos inferiores para la caja. O sea, la plata de los asegurados rinde más y el acceso a los servicios de salud es mucho más efectivo, más eficiente, más corto. El trato es mejor. Más bien, lo que habría que ver es por qué estas cooperativas no se les abre el espacio para que puedan incursionar en otras áreas, que la caja no les ha permitido incursionar, y puedan comprar equipos, y puedan, de alguna manera, hacer algunos procedimientos quirúrgicos, y puedan encargarse de otro tipo de procedimientos diagnósticos, que hoy lo tienen vedado, hoy no lo pueden hacer. Entonces, y que puedan tener su pequeño centro de emergencias, que puedan tener, en fin, que puedan brindar, que puedan convertirse en pequeños hospitalitos. La caja debería apuntar a eso, nuevamente, a un esquema de tercerización de servicios. Pero esto ya ha venido operando en salud, y vemos el ejemplo. Lo hemos visto también, decíamos anteriormente, lo hemos visto en otras áreas, a través de las sales, que lamentablemente no se ha profundizado en lo que debiera, digamos, profundizarse. Las sales han venido operando. Hoy las averías del ICE las atiende una empresa. No las atienden funcionarios del ICE como tal, las atiende una empresa. Y usted tiene que, en conexiones, el ICE contrata a muchas empresas que hacen conexiones. Antes eran todos funcionarios del ICE. Ha venido operando una suerte de delegación, de tercerización. Luego, varias entidades públicas empezaron a tercerizar los servicios de vigilancia. Antes, todos los guardas de todas las entidades públicas eran funcionarios públicos. Y ustedes ven, cada vez más, cómo la seguridad privada está brindando esos servicios de seguridad a diferentes entes públicos. Esa es una tercerización de servicios. Le sale más barato a las entidades públicas tercerizar los servicios de esa manera. Servicios de mantenimiento, servicios de ornato, servicios de limpieza. Me acuerdo perfectamente ahora, el cuatrienio pasado, 2014-2018, la Asamblea Legislativa antes tenía un ejército de personas que se encargaban de la limpieza de todos los edificios de la Asamblea Legislativa. Bueno, hace algunos años decidieron contratar a una empresa que se encargara de lo que es el mantenimiento de la infraestructura, especialmente lo que es la limpieza. Entonces, ya no se requerían funcionarios públicos con todo lo que eso conlleva. Anualidades, ¿verdad? Donde por cada año trabajado, un funcionario público gana un plus salarial. Y así usted tiene funcionarios, inclusive conserjes en la Universidad de Costa Rica, personas que lo que hacen es básicamente limpiar las aulas, limpiar los corredores, etcétera, con salarios de un millón y medio de colones al mes. Usted ve que hay algo que está mal. O ve policías de tránsito ahí en la Universidad de Costa Rica con salarios de dos millones, dos millones, dos millones y medio de pesos. Usted ve gente, jardineros, con salarios exorbitantes. Todos esos servicios son tercerizables y deberían tercerizarse para tener una reducción en los gastos operativos de las entidades públicas. Entonces, debería meterse el acelerador en eso. Y eso es muy sencillo. Nada más se requiere que el presidente dé la orden a los ministros, que luego los ministros ejerzan su liderazgo y emita directriz junto con el presidente de la República a las áreas de rectoría de los ministerios para que las instituciones autónomas caminen en esa dirección, que revisen toda la estructura organizativa de cada uno de los centros públicos y vean qué servicios sean tercerizables. Y todo eso lo va a tercerizar de tal manera que la operación de las empresas empieza a hacerse más y más y más pequeña. Es básicamente desde una especie de gerencia administrativa, es gestionar o gerenciar contratos que se tienen con entidades privadas. Así de sencillo. Mucho más baratos, con topes de cesantía de los funcionarios que trabajan allá o las personas que trabajan en esas empresas de ocho años, no más de ocho años. Ahí no hay anualidades, ahí no hay jornadas de cuarenta y ocho horas, no de treinta y cinco y cuarenta horas. Entonces usted tiene mucho mayor eficiencia, más efectividad. Hay menos tiempitos de descanso para el cafecito de la mañana, el cafecito de la tarde y la cosa entera. O sea, porque las personas tienen que cumplir con ciertos objetivos que se les traen a ellos. Y así podemos agarrar ente público por ente público e identificar una gran cantidad de actividades que pueden ser realizadas por el sector privado. En la Caja Constitucional del Seguro Social no es solo la prestación de los servicios médicos que hoy realizan las cooperativas y que podrían realizar, digamos, tomando el control de otras clínicas. El tema de la cocina, lo que es cocinar alimentos en los diferentes hospitales para las personas, tanto trabajadores de la Seguridad Social como también para los pacientes. O sea, todo el tema de la cocina podría tercerizarse perfectamente. Podría tercerizarse el servicio de lavandería, el servicio, los servicios, todos los servicios de limpieza, mantenimiento, servicios inclusive contables o de... La parte... A ver, me echo aquí un poquito para atrás. Ustedes saben que en Costa Rica operan una gran cantidad de empresas multinacionales que vienen a manejar desde acá, le llaman a ellos el back office, es la oficina trasera, que es la parte toda administrativa contable. Entonces usted tiene un montón de empresas que operan en el mundo que toda la contabilidad y los procesos administrativos de compra, bienes y servicios y todo, se manejan en Costa Rica. Se manejan desde Costa Rica. Bueno, la pregunta que uno podría hacerse, ¿podría perfectamente los hospitales de la caja, que cada uno tiene su propia productoría, que cada uno tiene sus criterios para manejo de inventarios, etcétera? ¿Podría eso tercerizarse trasladándolo a una entidad privada que maneje muy bien todos los insumos, que maneje los inventarios? Entonces, a mi juicio, sí, todo eso podría perfectamente tercerizarse. Y así como eso, podemos agarrar todas las entidades públicas e identificar que la mayoría de los procesos en todas las entidades públicas podrían tercerizarse, teniendo una reducción significativa en los gastos. Y más ahora con la automatización de procesos. Hay una gran cantidad de procesos que han sido automatizados y que ya básicamente no se requiere de esa gran cantidad de personal para el manejo de la información. Todo este comentario vino por una queja en el MOT ante un comentario que hizo Rodolfo Méndez Mata, diciendo que todo el sistema de citas para hacer las pruebas de manejo, pero luego no solo las citas, hacer las pruebas de manejo, de ahí era absolutamente ineficiente, que había una presa del carajo, que el sistema se saturaba en cinco minutos y que el MOT no estaba dando abasto para eso. Y que entonces él estaba considerando la posibilidad de tercerizar ese servicio. Obvio, don Rodolfo Méndez, eso es un servicio que claramente usted puede tercerizar, perfectamente podría tercerizarse. Y usted puede tener una o varias empresas que brinden las pruebas de manejo. Y entonces, desde el MOT básicamente se hace una auditoría para que efectivamente las pruebas se hagan como Dios manda. Y las citas que se saquen, ¿cómo? De cómo se saca hoy una cita para ir a hacer la revisión técnica en RITV. Entonces usted va y se mete en la computadora y dice, ¿quiere una cita? Y entonces en esta no hay campo, hay campo en aquella, hay campo en aquella, campo en aquella. Entonces yo voy a hacer la prueba de manejo en tal lado. Entonces usted rápidamente, usted tiene a todas las personas realizando las pruebas de manejo y cumpliendo con los requisitos que se requieren para contar con una licencia de conducir en el país. Pero así como eso, hay un montón de ejemplos. El ejemplo de los pasaportes. De los pasaportes, ¿a dónde se saca hoy? El Banco de Costa Rica. Y usted no, no, a migración, a hacer una fila de carajo. El tema es que se podía tercerizar la entrega de pasaportes o inclusive vemos la renovación de las licencias. Se tercerizó, se tercerizó con un banco, con un banco, el Banco de Costa Rica. Pero podrían ser otros bancos, podrían ser diferentes operadores, porque uno es solo. Entonces, todo eso es para abrir los ojos a ustedes en relación a lo mucho que hay que hacer. La agenda tan grande que tenemos de reformas estructurales en el país. Y una de ellas, muy sencilla, es tercerizando todos los servicios que sean tercerizables en el sector público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!